¡Suscríbete al canal! Y una vez más la Universidad Militar Nueva Granada graduó a varios de nuestros soldados que hacen parte del programa Saber para Servir. Un agradecimiento muy especial para la universidad, me parece este un programa excepcional académicamente, además que incurre en unos temas que son bastante dispendiosos y que no son fáciles de ejercer y no cualquiera dice yo voy a ser tributarista porque es bastante dispendioso y no es de gusto de muchas personas. Los contadores públicos no son fascinados con la tributaria, no les gusta porque es complejo estudiarlo, es mucha norma, se debe actualizar mucho. Gracias a la universidad por esta oportunidad que nos dio, muchas gracias. Este es un programa que entrega becas para oficiales y suboficiales privados de la libertad que quieran estudiar a distancia en la Universidad Militar Nueva Granada, pero no solo para ellos, para sus esposas y sus hijos, quienes también, gracias a Saber para Servir, tienen beca completa y pueden estudiar con nosotros. Gracias a Dios, gracias a la universidad, gracias a mi institución, se presentó la oportunidad de cursar estudios de pregrado que por distintas situaciones a lo largo de nuestra vida y nuestro trasegar institucional no había sido posible terminar un plan de estudios. Es muy importante en esta área del saber, en todo lo que es ciencias económicas, preparar los tecnólogos que necesita el país para ejercer, para satisfacer, para estar pendientes de los nuevos retos que día a día nuestra norma internacional, acomodada a nuestro país, nos obliga a nosotros como profesionales a cumplir a cabalidad de la norma. Muchísimas gracias a todos, un programa muy importante, gracias de nuevo a la universidad y al programa de Saber para Servir de la Universidad. Este siempre es un emotivo acto, donde en medio de cada una de las tragedias personales de estos militares que le han servido a la patria, se ayuda con educación para que más adelante, cuando salgan de aquí, tengan un título profesional que los acredite para bien de ellos y de su familia. Un programa único, Saber para Servir, que nos posiciona a nivel ejército como una de las principales fuentes de estudio para estos hombres privados de la libertad. Somos la primera promoción en tecnología, contabilidad y tributaria. Le doy gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a la institución por permitirme estudiar y adquirir estos conocimientos, porque son la base para el éxito, para la educación y para la familia. ¡Suscríbete al canal!